Papau, no, mira, no, papau, papau, no, a eso no, mira, papau te voy a dar, te voy a dar papau. ¿Eh? ¿Otra vez? Deja eso ahí, no, 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 papau, no, papau, papau. Papau, 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 Abimael, Abimael, ¿dónde anda Abimael? Abimael, Abimael, ven aquí. Mira, ¿qué va a abrir ahí? Párate. Párate Párate Ven Abimael Abimael Papau Papau Deje eso Ve como que le ando tirando toda La ropa al niño De Sabiel la tiene en el piso Recógele eso a Sabiel Recógeselo Ve la gaveta como que la tiene abierta Increíble este muchachito Dios mío Me voy Me voy Bye 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 Me voy Me voy Bye 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 Me voy Ve a limpiarte esa nariz Que la tiene de fe Ay 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 Mocosho No No